Mi gente, tengo que confesaros algo, es un secreto que he estado guardando durante bastante tiempo y ya no lo soporto más. Tengo que deciros que es que soy prima de Napoleón. Sí, sí, ese mismo, el Bonaparte, emperador de Francia, ese mismo. Y algunos diréis, bueno Blanca, ya entendemos que eres bajita, no hace falta que te pongas así, que no, que no es eso. Dejad que os explique. Hace cosa de unos meses me hice un test de ADN con Adentro. De hecho, aquí tenéis a la Blanca del pasado haciendo un poquito de unboxing. Ya me ha llegado la cajita del ADN, pensé que sería mucho más grande. Tenemos como un tubito de ensayo, embudo, una bolsita y un tubito de ensayo y era bolsa peligrosa. La prueba consiste en básicamente escupir en un tubito, cosa que para mí fue un poquito complicado porque soy bastante aprehensiva. Después toca agitar, meterlo en la bolsita y enviarlo. Unas semanas más tarde me llegaron los resultados y como comprenderéis se me hicieron los ojos chiribitas cuando vi que había esto. Y es que hay un apartado que se llama Conoce tus orígenes, donde aparte de más información como genética de poblaciones, decirte con qué linaje tienes más similitudes y qué grupos étnicos tiene mi genoma, hay una pestaña donde te dice qué famosos o qué personajes históricos comparten tu linaje. Así que os quiero hablar un poquito sobre ellos. Pero antes, os tengo que explicar qué es esto de los haplogrupos, que se lo tuve que preguntar a la gente de adentro y me ayudaron un poquito con este guión. Y básicamente un haplogrupo es un poco como las miguitas que van dejando Hansel y Gretel pero con genética. Es decir, las miguitas es el ADN y Hansel y Gretel nuestros antepasados. Es un poco pues este rastro que han ido dejando al desplazarse los diferentes grupitos de homo sapiens que estaban repartidos por el mundo. En mi caso solo me sale el linaje maternal porque como dijo Clover Beach, soy mujer. Pero en el caso de ser hombre también te aparecerá el linaje paternal porque para completar esa información se necesita el cromosoma Y, las mujeres no tenemos ese cromosoma, nosotros somos XX y ellos XY. Y según adentro yo distiendo del HV. Es un apologrupo que es muy común en Europa, de hecho conforma el 40% de todos los linajes de Europa, aunque su origen está en Asia. Dicho de otra manera que soy basiquísima, vamos. Lo que sucede es que antes del último máximo glaciar mis antepasados se desplazaron hasta Europa y se instalaron ahí. Por eso mismo casi todas, por no decir todas las figuras históricas con las que comparto linaje son justamente europeas. Carlos II de Inglaterra, Felipe IV de España, el emperador Maximiliano II, Luis XIII de Francia, etc. Esto es así porque el recorrido que han hecho mis antepasados es similar al recorrido que han hecho los antepasados de estas figuras históricas. Entonces, ¿eso quiere decir que realmente sea prima de Napoleón? Hay una posibilidad. Lo dejo a vuestra imaginación. Pero no me quiero avanzar porque quiero traer una sección que me encanta hacer en TikTok que es salseitos con papelitos. En este caso voy a rankear algunas de las figuras históricas con las que tengo cierto parentesco según el nivel de picantosidad de su salseo. De menos a más en forma de pirámide. Tomaos este vídeo como cuando te juntas con tu prima favorita por Navidad y empiezas a marujear un poquito. Estas son las vibes de esta parte del vídeo. Empezamos con Emanuel de Italia. Nos vamos hasta mediados del siglo XIX. Estamos caminando por las calles de Italia y ves un graffiti que pone Viva Verdi. Y tú piensas, bueno, esto debe ser una fangirl del músico Josep Verdi que ahora está muy de moda, que a alguien le gusta mucho Verdi y puso Viva Verdi y ya. ¿Por qué he hecho ese ruido, tío? Pero sigues caminando por las calles de Italia y ves otro graffiti igual, otro graffiti igual, otro, otro, otro... A ver, a la gente en ese momento pues le gustaba Verdi, pero tampoco tanto. Y realmente, y lo curioso de todo esto es que esos graffitis nada tenían que ver con el músico y el compositor Verdi, sino que se trataba de unas siglas secretas. Vittorio Emanuel de Italia. Verdi. Porque en ese momento Italia estaba bajo dominio austríaco y ya estaban ellos hasta los mismísimos rigatonis. El grito patriótico de Viva Verdi, camuflado tras el nombre de ese compositor, fue el primer paso que llevaron a Emanuel de Italia a convertirse en el primer rey de Italia, tras conseguir la independencia de Austria. Seguimos nuestra pirámide con otra italiana, María de Medici. Dicen que a esta señora italiana, una monja visionaria, le dijo que ella, italiana, se convertiría en reina de Francia. Todo el mundo en plan de, a esta monja se le ha ido la cabeza totalmente, pero un poquito de razón tendría. Ella, como quien del horóscopo, no se bajaba del burro porque una monja visionaria le dijo eso y ella estaba completamente convencida. Así que Mary esperaba sentada, rechazando declaraciones de amor y propuestas de matrimonio, esperando a que llegase su momento. Hemos de decir que la espera se hizo un poquito larga, estuvo 27 años como solterona de oro, que hoy en día 27 no son tantos, porque en tres años me toca a mí, pero en ese momento pues 27 y ya eras una mujer hecha y derecha. Pero por fin, tal y como dijo aquella supuesta monja visionaria, en el 1600 se casó con el rey de Francia, Enrique VI. Lo que no le comentó a aquella visionaria, que bien podría ser a la Miss Fusté con un hábito de monja, es que este Enrique era un poquito jorni. Y con un poquito me refiero a un muchito. A su primera esposa le puso los tochos con un porrón de amantes, que iban desde prostitutas hasta monjas, pasando por nobles. La verdad es que era un poquito sinvergüenza, porque metía a sus novietas en la corte y María tenía que cruzárselas por el pasillo. Yo hubiese agarrado los pelos alguna que otra, pero bueno, no me toméis la palabra, no soy un buen ejemplo. Quien también estaba harto de este señor era su confesor. Decía, Enrique, chico, echa el freno, Magdalena, lo que no puedes hacer es poner los tochos, confesarte que yo te absolvo de tus pecados, poner los tochos, confesarte... No podemos seguir así, Enrique. Y le dijo algo así como, como vuelvas otra vez aquí, a mi confesionario, a decirme que has visitado la corte de las tentaciones y yo no te absolvo de un pecado más en tu vida. Así que Enrique parecía que había aprendido la lección, pero es que Enrique era mucho Enrique. Entonces lo que hizo fue invitar a este confesor a comer, pero cada plato que le servían tenía el mismo ingrediente, la perdiz. Que si puré de perdiz, que si estofado de perdiz, perdiz a la plancha frita, ahumada, flameada, etc. Un animal que además está muy relacionado con el erotismo y la sexualidad en el matrimonio, por eso decimos lo de y comieron perdices. Pero acá el confesor en plan de, es que ya no me apetece yogur de perdiz, o sea, ya estoy un poquito harto yo de este animal. Y dijo, me honráis todos los días al invitarme a vuestra mesa, pero todos los días perdiz. Y entonces el caradura del rey vio su oportunidad y le contestó, pues así me siento yo con la reina. De que estaba todo el rato comiendo el mismo plato. No cariño, las cosas no funcionan así. Enrique, lo que eres es un sinvergüenza, que vale que compartes mi linaje, pero te lo tenía que decir. No sé si seré yo que soy una reina o qué, pero otro monarca con el que comparto parentesco es Fernando VI de España. Nuestro amigo era, como diría Pedro Sánchez, un hombre profundamente enamorado de su esposa, Bárbara de Braganza. Que por una vez en la historia que un monarca sea fiel a su esposa, pues te alegra un poquito, ¿no? Los días, pero dejad que os explique su historia. Porque no todo empezó con buen pie. Como antes no había Instagram, Tinder, historias de estas, lo que hacían era retratar a la pretendienta del rey, monarca o noble. Entonces le enviaban este retrato para que reaccionase un poquito y viese si le llamaba la atención o no. ¿Qué pasa? Que a Fer le enviaron un retrato de Bárbara y no le gustó absolutamente nada. Un retrato que además ya estaba photoshopeado, es decir, la estaba realzando muchísimo. Le habían disminuido las marcas de la viruela, le habían realzado la nariz, los ojos, la boca, para hacerla más apetecible a ojos del rey. Y por eso, cuando la vio en persona, le gustó todavía menos. Pero hemos de decir que su amor fue uno de estos que se cuecen a fuego lento. Ya que poco a poco, Fernando se fue enamorando. Eran bastante couple girls, pero solo les faltaba una cosa. El bebé, el heredero, el primogénito. Lo que sucedía es que, y voy a citar aquí al médico porque yo no sabría decirlo mejor. Según su médico, aun cuando existen en Fernando los síntomas y los movimientos necesarios para dar satisfacción a la mujer, carece de algo muy esencial. Espérate que sigue porque dice, hay en él muchos resplandores, pero sin llamas capaces para la generación. Quien entendió, entendió. No pienso dar más explicaciones porque yo la verdad es que hablar de las eyaculaciones y las elecciones de Fernando VII no me apetece mucho así a las 10 de la mañana. Pasados los años, Bárbara, su mujer, fallece y Fer parece que cae en una profunda depresión. Estaba fatal, el pobre, y llegó hasta a fingir su propia muerte. Nuestro siguiente protagonista no es alguien profundamente enamorado de su mujer como Fernando, sino profundamente distraído por sus amantes. Carlos II de Inglaterra. Tanto como para hacerse una peluca con los pelos púbicos de estas mujeres de moral distraída, como se decía en aquel momento. A este monarca le flipaban las pelucas y las chicas. Y no se le ocurrió mejor forma de combinar estos dos hobbies que haciéndose un complemento que pudiese llevar siempre encima. No me preguntes ni cómo ni por qué, pero esta peluca de bello púbico acabó en The Becker's Benison. Y aunque tenga nombre de ser un sitio muy sobrio, muy elegante, en realidad era un club de hombres que se reunían para celebrar la sexualidad masculina. Y es exactamente como suena. No seré yo que os explique las cosas que hacían allí, así que os lo imagináis vosotros. Quien no se quedaba corto era Felipe IV de España. Que como yo, y aquí se ve que somos familia, era un apasionado del teatro, la cultura, la literatura, el arte... Aunque con una vida íntima que nada se puede comparar a la mía. Madre mía, cómo se las gastaba el Felipe. Aquí parece tranquilito, pero... El monarca no quería relaciones, quería rollitos de una noche y adiós. Tanto que lo llegaron a apodar un Hércules para el placer. Sé que no tiene cara de ser un Hércules del placer, pero así es como le llamaban sus contemporáneos. Y acabó dejando unos 12 hijos entre sus dos esposas y entre 30 y 60 hijos ilegítimos más. Imagínate tú, cómo debería ser este Hércules del placer para no saber si el número de hijos ilegítimos está entre 30 o 60. Aunque ya es mala pata que de todos esos hijos el único heredero que le quedó fue Carlos II. También conocido como Carlos el hechizado porque según su autopsia tenía un cuerpo que era un pifostio de tanto engendrar entre familias. Según la autopsia tenía el corazón del tamaño de un granito de pimienta, pulmones corroídos, intestinos putrefactos, el riñón con tres cálculos, la cabeza llena de agua y un solo testículo y cito textualmente, negro como el carbón. Así que bueno, eso con un paracetamón no se te pasa y lo que sucedió es que ahí se acabó la dinastía de los Austrias y chimpum así que de poco le sirvió ser el Hércules para el placer. Pero para mí de toda esta gente que comparto yo linaje según adentro, la que está en la punta de salseos de esta pirámide que me he inventado yo es nada más y nada menos del ya mencionado Napoleón. Empezando por su debut sexual a los 18 añitos probó suerte con una prostituta pero no funcionó, no sé bien bien por qué, después probó con otra, con otra, con otra y a la tercera, no mentira, la cuarta fue la vencida. Después se casó con Josefina que ya era mayor que él y con la cual se enviaba cartitas bastante subiditas de tono. La frase más leve por ejemplo es un beso en el corazón y también allí abajo y en las cuales también hablaban de un tal varón de Kepen que diréis ¿quién era? Este varón de Kepen, era su nepe. Napoleón tenía un nepe al cual le llamó varón de Kepen y por eso mismo está aquí arriba en la punta de la pirámide. Según personas del servicio, yo no estaba ahí, solo puedo citar a personas del servicio, tenían una vida íntima muy rudosa, aunque las reviews camísticas del uno sobre el otro eran cuanto menos curiosas. Él decía que ella tenía mucha experiencia en ese aspecto y ella decía que él hacía el amor como un bombero apagando un fuego. Y diréis, ah bueno guay, en plan un bombero, guay. No, ya acabo diciendo rápido pero intenso. Cada uno tuvo diferentes amantes, idas y venías, rompían y volvían, pero yo creo que Napoleón amó a Josefina hasta su muerte. De hecho cuando Josefina falleció fue hasta su casa y cogió flores del jardín de ella y Napoleón se las guardó en su bolsillo durante los siete años siguientes hasta su muerte. Después nos conformamos con fueguitos en las historias. No, 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 yo quiero que guarden mis flores en el bolsillo durante siete años hasta que esa persona se muera. Pido poco en esta vida. Volviendo al balón de Kepen, se ve que medía 4,1 centímetros. Así que, esperad porque se calcula que han calculado que más o menos en erección hubiese llegado a 6,6 centímetros. Me quiero morir. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque tras su muerte, el médico que le hace la autopsia a Napoleón se la corta y se lleva al nepe de recuerdo. Y posteriormente, este souvenir le llega a un sacerdote italiano, de ahí se va a Inglaterra, aterrizando en las manos de un librero. Y después cruza el charco hasta Filadelfia, donde fue expuesto en el Museo de las Artes Francesas de Nueva York. A ver, lo que es arte francés, el nepe de Napoleón... Bueno, igual se lo tendríamos que preguntar a Josefina, pero a mí no me lo parece. Es que es como, tenemos a Delacroa y el pene de Napoleón. Entonces, como no tenemos la review de Josefina, nos hemos de fiar de algunos de los periodistas que lo vieron y lo describieron como la tira maltratada de un cordón o una ánguila encogida. Estaría nervioso, pobrecillo, no hay que juzgar. El urólogo y fan de Napoleón, John Latimer, encontró en esta reliquia histórica la combinación perfecta de sus dos hobbies, la historia y la medicina. Así que lo compró por 3.000 dólares. Casi 1.000 dólares el centímetro. Sí, fa o no fa. Una ganga, vamos. Pero bueno, después de estos salseos tan picantones, vamos a volver a la blanca más sobria y serena, que os va a explicar un poquito más sobre adentro. Como veis, gracias a esta pequeña prueba de ADN a base de escupitajos, puedes descubrir un borrón de cosas. Yo me he centrado en los personajes históricos que comparten mi linaje porque, por razones obvias, a mí me parecía lo más interesante y lo que más me llamó la atención. Pero también te explica cosas como de dónde proceden nuestros genes, cómo los homo sapiens convivieron con otros homínidos y, por ende, podemos compartir ciertos genes con ellos. En mi caso, mi ADN es un 3,32 neandertal y un 0,86 denisóvano, que el denisóvano es una especie recientemente descubierta por fósiles que se han hallado en una cueva de Siberia. Es que nos parece una locura estas cosas. A mí me petan la cabeza. También te dice qué dieta y qué ejercicio son más apropiados según tus genes, que es algo que yo estoy intentando seguir un poquito. Se indica cositas sobre intolerancias, alergias y cosas así, que a mí me interesaba muchísimo porque, la verdad, tengo muchos problemas digestivos. O sea, no hay día que no me duela la barriga. Mi estado constante es un vientre hinchado rollito medieval. Chicas, ¿qué le hago? No se puede ser guapa, lista e inteligente y no tener problemas digestivos. Esto es así. También, otra cosa que puedes descubrir es que te hace como cierta aproximación a tu personalidad según tus genes. Incluso a mí me ha dicho que soy ISFP, que no sé mucho qué significa y ya investigaré un poquito. Aunque si vosotros sabéis lo que es y os encaja por cómo me veis, pues decidme en los comentarios, porque me da muchísima curiosidad saber por qué os encaja. Y también se aventura en cuanto a diferentes aspectos de salud. La verdad es que, aunque no es un diagnóstico médico y no se ha de tomar como tal, la clavó bastante con esto. Pero como he dicho, no es un diagnóstico médico, tampoco lo pretende ser. Así que si tenéis alguna preocupación, duda médica, acudid a un médico, por favor. Así que si algo de lo que he dicho os ha llamado la atención o tenéis curiosidad por saber de dónde venís, qué dice vuestro ADN sobre vosotros, etcétera, os recomiendo muchísimo adentro ya que es súper completo y además explica todo muy bien. Además son tan majos que me han dado un código de descuento para vosotros que es Blanca10, por si os interesa. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. También recordaros que estoy por TikTok y por Instagram casi de forma diaria. Tengo un podcast que se llama No te lo habías preguntado. Y un libro donde cuento diferentes salseos artísticos. Y hasta un besito. Adiós.